El pasaje es acerca del leproso que fue sanado El pasaje es acerca del leproso que fue sanado Mateo 8, 1 Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, mucha gente lo seguía Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo Señor, si quieres puedes quitarme esta enfermedad Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo Si quiero Sana, ves, sé sano En este mismo instante se le quitó la lepra Entonces Jesús le dijo Mira, no se lo cuentes a nadie Ve y preséntate ante el sacerdote Y da la ofrenda que Moisés ordenó Esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanado Cuando Jesús entró en Capernaum Se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda El capitán le dijo Señor, mi siervo está en cama No se puede mover y tiene un dolor terrible Entonces Jesús le dijo Iré a sanarlo Pero el capitán le contestó Señor, no merezco que vayas a mi casa Pero tan solo da la orden Y mi siervo quedará sanado Porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores Y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad Si le digo a un soldado, ve, él va Y si le digo a otro, ven, él viene Y si le digo a mi siervo, hace esto, él lo hace Cuando Jesús escuchó esto Se admiró mucho y les dijo a los que le seguían Les digo la verdad Nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe Además, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente Y en el reino de Dios participarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob Pero los que nacieron para tener el reino Serán expulsados Estarán en la oscuridad donde llorarán y crujirán los dientes de dolor Entonces Jesús le dijo al capitán Ve a tu casa Tu siervo sanará así como creíste Y en ese mismo instante El siervo fue sanado Buenos días Gracias Ken, Angela, Ron, Diana Bienvenidos Es bueno reunirnos como hermanos y hermanas Que compartimos un mismo gozo Una misma vida en Cristo Un saludo especial a los que se están uniendo Vía online En nuestra reunión Quiero animarlos a que Si todavía ustedes no se han conectado a un grupo de iglesia en casa Pues yo los animo a que se congreguen de esta manera también Va a ser de mucha bendición para ustedes Y particularmente en el futuro, en los días que vienen Hay mucha evidencia de que Es bueno conectar con un cuerpo de creyentes que te conozcan Y que conozcas tú Y que se animen unos a otros Y oren unos con los otros Eso no lo vamos a poder lograr si lo queremos hacer de repente En tiempo de crisis Pero es bueno hacerlo antes Y confiamos en el Señor Que Dios así lo hará Hay varias razones por las cuales nosotros creemos que Dios nos está dirigiendo hacia esta dirección Bueno y antes de Comenzar con el estudio vamos a orar Señor gracias porque hemos estado cantando De tu palabra Tu Señor nos has hecho Tus hijos Nos has puesto en la familia de Dios Nos has dado una esperanza gloriosa para el futuro Y Señor Tú nos has dado propósito hoy Y hay muchas cosas por las que Debemos vivir y estar esperando el futuro Señor Y mientras estamos estudiando tu palabra en esta mañana Yo te ruego que abras nuestros ojos Llenes nuestro corazón con gozo Por lo que estudiamos Y Señor llena nuestro corazón de confianza Y de fe Y Señor Que mientras estudiamos Señor Tú nos llenes de ese poder de tu Espíritu Para salir de aquí y llevar bendición y esperanza A un mundo que Te necesita desesperadamente Señor te pido por la unción de tu Espíritu Santo Señor que no hable yo Sino que seas tú Te pido Señor que hagas tu voluntad En medio de nosotros En el nombre de Jesús Amén Mateo capítulo 8 La semana pasada Vimos como solamente un panorama general Acerca de lo que el Señor Iba a estar haciendo Hoy vamos a ver El verso 5 al 13 de Mateo 8 Uno de los resultados De la pandemia Que recientemente nos aquejó Como ya saben ustedes Ha sido Que la confianza En los sistemas de gobierno Y sobre todo en los sistemas de salud Del gobierno Bueno, ha sido sacudida Sabemos que hay muchos buenos doctores Y enfermeras Pero ellos fueron Sacados del sistema Durante la pandemia Gracias a Dios Que todavía hay muchos Médicos y profesionistas De la salud Que son buenos Y que Y que quieren servir Por ejemplo Aparte de los De los temas controversiales Mucha gente no puede encontrar Un médico familiar Por ejemplo Hay una Larga lista De espera Si tú quieres ver Un doctor Una mujer Por ejemplo De Alberta Que se llama Annette Lewis Hace poco murió Porque le negaron El tratamiento médico Por rehusarse A tomar la vacuna Eso Deja a la gente Con mucho Miedo Porque ¿Qué pasará Si en la siguiente crisis Tú no calificas Para recibir El cuidado médico Que necesitas Ya sea por tus convicciones Religiosas O políticas O lo que sea La Biblia enseña Que los ciudadanos Del reino Del cielo Que son seguidores De Jesús Tienen acceso A muy buen Cuidado De parte De Dios Nosotros creemos Que la palabra De Dios Es verdadera Y es relevante Gracias a Dios Que Este colapso Del sistema mundial Nos está llevando A poner nuestra confianza En un lugar Más confiable Buscar la provisión La protección Y la seguridad En Dios Es algo mucho mejor Que buscarla Aquí en la tierra En los sistemas Del mundo Dios está usando Todas estas cosas Para despertar A su iglesia Vamos por favor A Santiago capítulo 1 Verso 17 Dice que Toda buena Dádiva Y todo Don perfecto Desciende De lo alto Del padre De las luces Ese es Dios En el cual No hay varianza Ni No hay mudanza Ni sombra De variación Eso significa Que Dios Tiene Buenos regalos Buenas cosas Para nosotros Y no solo Buenos Sino perfectos Estas cosas Buenas Por ejemplo Algo bueno Puede ser algo Que viene A nosotros Y que si es bueno Pero tal vez Es de segunda mano Un regalo perfecto Es algo que viene Directamente de Dios Y se origina De Dios Aplicando este principio Al sistema de salud La salud Viene A través De los La salud Que viene A través De los médicos Y los doctores Y las enfermeras Si es una dádiva De Dios Pero la sanidad divina Como estamos leyendo Aquí en Mateo Es un don perfecto Un regalo perfecto De Dios No viene De segunda mano A través de otra persona Sino directamente De Dios Las dos vienen De Dios Pero Dios decide Que es lo que nos va a dar Como lo va a usar Desafortunadamente Muchos cristianos No creen que Dios Tiene ese don perfecto De sanidad Ya no es algo Que se usa ahora Así que Hoy estamos estudiando Los milagros En Mateo Y Yo le pido al Señor Que nos ayude A que crezca Nuestra Nuestra Fe Que Dios Intervenga De una forma Milagroso Milagros En nuestras vidas Nosotros podemos Encontrar Señales Y milagros Engañosos Y nosotros No queremos Eso Pero Dios También No quiere Que nosotros Tengamos miedo De ser engañados Por estas cosas Dios quiere Que nosotros Confiemos En que Él tiene cosas Buenas Para nosotros Dios quiere Que nosotros Seamos Protegidos De ser Engañados De Las imitaciones Se acuerdan En el pasado No solo en el pasado En el presente También Cuando Los banqueros Los entrenaban Para reconocer Los billetes Para reconocer Si eran Billetes Falsos O reales Cómo Podían Sentir Hasta la Más Mínima Diferencia En En Estos billetes Bueno El Señor Quiere que nosotros También Aprendamos A distinguir Entre la Verdad De unas Cosas De unos Milagros Falsos Y los Verdaderos Nosotros Tenemos Que ver Los patrones En el Ministerio De Jesús Y Vemos Aquí Cómo Jesús Hizo Estos Milagros Como Un Ejemplo A sus Discipios Modelándoles A ellos Cómo Ser Pescadores De Hombres Y Cómo Vivir En Esta Tierra Como Ciudadanos Del Reino Y Él Estaba Modelándoles Cómo Es Y cómo Deben De Ser Pescadores De Hombres Y Vemos Aquí Que No Solo Estos Milagros Eran Para Que Jesús Los Hiciera En Los Tiempos Bíblicos Sino Que También Hay Evidencia De Que El Señor Quiere Modelarlo A Sus Disípulos A Todos A Través De Los Tiempos Incluso A Nosotros Y Usarlos Para Enseñarnos Cómo Hacer Milagros Y Para Enseñar La Palabra De Dios Entonces Hoy Vamos A Revisar Lo Lo Que Lo Vimos La Semana Pasada Mateo Capítulo 8 Versos 5 Y 6 Al Entrar Jesús En Capernaum Se Acercó A El Centurión Pidiendo Ayuda Señor Mi Siervo Está Postado En Casa Con Parálisis Y Sufre Terriblemente Una Práctica Para Que Es Muy Útil Para Interpretar Es Hacemos Una Pausa Buscamos Los Detalles Y Nos Metemos En Este Lugar Vemos Alrededor Y Dejamos Que El Escenario Nos Ayude A Entender Lo Que Está Sucediendo Ahora Capernaum Era Una Ciudad Pequeña Al Lado De Al Lado Del Mar De Galilea Este Lugar Era Donde Jesús Vivía Entonces Vemos Que Jesús Estaba Regresando A Casa Estaba Regresando Del Monte De Dar El Sermón Del Monte O Tal Vez El Tiempo No Es Exactamente Cronológico Pero La Cosa Aquí Es Que Le Estaba Regresando A Casa Y Mientras Entra La Casa A La Ciudad Este Soldado Se Aproxima A Jesús Y Por El Uniforme Te Puedes Dar Cuenta De Que Él Es Un Soldado Es Como Es Como Cuando Tú Ves Las Lucecitas Azules Y Rojas Cuando Vas Manejando Las Ves Detrás De Sabes Que Es Un Policía ¿Verdad? De La Misma Mente De La Misma Manera Vemos Aquí Este Centurión Romano Él Tenía Bajo Su Control A Cien Soldados Él También Era Un Oficial Que Estaba Que Estaba Allí En Capernaum Porque Capernaum Era Un Lugar Militar Así Que Bueno No Era Difícil Encontrarlo Allí Y Mientras Este Centurión Se Aproxima A Ellos Imagínense A Los Disípulos Pensando Oh No Estamos En Problemas ¿Qué Hicimos Ahora? Pero El Oficial Romano Empieza A Pedirle Ayuda A Jesús Y Imagínense La Escena Generalmente Son Los Civiles Los Que Piden Ayuda A La Autoridad Y No Al Revés Él Se Refiere A Jesús Como Señor Es Una Expresión Totalmente Diferente Poco Común De Respeto Viniendo De Un Soldado Romano Y Dice Señor Señor Mi Siervo Está Paralizado Sufriendo Terriblemente En Casa Tal Una vez Podemos Imaginarnos Que El Siervo Sufrió Un Accidente Que Lo Dejó Allí Paralizado Porque La Ciudad No Era tan Grande Como Para No Saber Algo Así Y Este Hombre Está Sufriendo Allí Y Va A Pedir Ayuda Urgente Obviamente Este Oficial Sabía Quien Era Jesús De Otra Manera Como Supo Dónde Ir a Pedir Ayuda Tal Vez Había Estado Vigilándolo Siguiendolo En Algunas De Sus Reuniones Por Propósitos De Seguridad Lo Que Si Sabemos Es Que El Centurión Había Estado Escuchando Las Enseñanzas De Jesús Él Sabía Algunas Cosas De Jesús Y Mientras Estaba Escuchando La Fe Empezó A Surgir En Su Corazón Él Sabía Que Jesús Era Alguien Real Y Y Basado En Lo Que Había Visto Y Escuchado Tenía La Confianza De Que Jesús Podía Ayudar A Su Siervo Paralítico La Pregunta Quiera ¿Estaría Jesús Dispuesto A Ayudarlo? Porque Muchos Judíos Despreciaban A Los Soldados Romanos Que Ocupaban Su Tierra Y Que Los Obligaban A Pagar Impuestos A Roma Así Que Esa Era La Gran Pregunta Pero Aquí Vemos El Verso 7 Iré A Sanarlo Respondió Jesús Aquí Implica Que Él Estaba Dispuesto A Ir En El Verso 2 En El Capítulo 2 Se Acuerdan En El Verso 2 Se Acuerdan Este Leproso Señor Si Estás Dispuesto Puedes Sanarme Y Jesús Le Respondió Estoy Dispuesto Se Sano A Vezes Por Por Ciertas Razones Dios No No Permite Que Que Sea Así Pero Dios Era Misericordioso Y Aquí Está Diciendo Señor Si Esta Es Tu Voluntad Sáname Y Aquí Hay Varios Escenarios Que Se Nos Presentan Que Indican Que Era Perfectamente Aceptable Para Jesús Sanar Y Por Eso Ellos Estaban Preguntando Era legítimo Preguntarle A Jesús Si Él Estaba Dispuesto Y Vemos Esta Respuesta Favorable De Jesús Entonces En el Verso Ocho Dice Señor No No Merezco O No Soy Digno Que Entres Bajo Mi Techo Pero Basta Con Que Digas Una Palabra Y Mi Siervo Quedar Sano Nosotros De Seguro Que No Escuchamos Estas Cosas Muy A Menudo El Centurión Se Sentía Indigno Nosotros 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 En nuestra Sociedad Tenemos Una Mentalidad Muy Diferente Esta Mentalidad De Que Nosotros Merecemos Todo Merecemos Lo Mejor Pero Esta Actitud No Es Aceptada En el Reino De Los Cielos Este Centurión Ilustra Un Príncipe Importante Que Jesús Les Enseñó A Sus Discípulos En el Sermón Del Monte Ahora Vamos Por favor Un Poquito Atrás Al Primer Verso En el Capítulo Cinco De Mateo ¿Cómo Empieza El Sermón Del Monte? Verso Dos Entonces Él Tomó La Palabra Y Comenzó A Enseñarle Diciendo Dichosos Pobres El Espíritu Porque El Reino De Los Cielos Les Pertenece Este es El Punto Donde Todo Empieza Para Alguien Que Quiere Convertirse En Ciudadano Del Reino De Dios Debes Reconocer Humildemente Que Eres Indigno Que No Mereces Nada Que No Tienes Nada De Entrar No Soy Digno No Tengo Nada Que Ofrecer Pero Tendrías Misericordia De Mí Podrías Venir Y Sanar A Mi Siervo Sin Embargo Este Soldado Necesitaba Su Ayuda Dice Señor Yo Soy Un Hombre Solamente Di La Palabra Yo Soy Un Hombre Bajo Autoridad Tengo Soldados Bajo Mi Autoridad Ellos Dicen Ve Y Va Yo Digo Ve Y El Va Le Digo A Otro Ven Y Este Viene Le Digo Mi Siervo Hace Esto Y Lo Hace Este Centurión Si Ciertamente Tenía Muchos Soldados Bajo Su Autoridad Sin Embargo Él Estaba Bajo La Autoridad Del César Entonces Había Una Cadena De Mando A La Cual Él Estaba Sometido Y Porque Él Estaba Autorizado Por El Emperador Cuando El Centurión Hablaba Él Hablaba Con La Autoridad Del Emperador Por Eso Sus Ordenes Eran Obedecidas Como Si El César Mismo Hubiera Dado La Orden Ahora Si Un Centurión Estaba Desafiando La Orden Si Un Soldado Desafiaba La Orden De Un Centurión No Solo Estaba Desafiando Al Centurión Sino El Poder Del Imperio Romano Este Centurión Estaba Autorizado Para Hacer Cumplir La Ley Y La Orden Dada Ahora Había Otro Soldado Pagano En El Antiguo Testamento Que Se Llamaba Naaman Vamos A ver Su Historia Este Hombre Estaba Lleno De Lepra Y Quería Que Dios Lo Sanara Así Que Fue El 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 Profeta Para Que Lo Sanara Pero Naaman No Era Humilde Tampoco Entendía Los Caminos De Dios Claramente Como Este Centurión Vamos A Segunda De Reyes Capítulo Cinco Comenzándole En El Verso Nueve Así Que Naaman Con Sus Caballos Y Sus Carros Fue A La Casa Del Liceo Y Se Detuvo Ante La Puerta Entonces Eliseo No Vino A Abrir Sino Que Envió Un Mensajero A Que Le Dijera En La Historia De Jesús Vemos Como El Centurión Entiende Que Es Legítimo Mandar A Un Sirviente Sin Embargo Este Otro Soldado No Lo Entendió Así Eliseo Envió Un Mensajero Que Le Dijera Ve y Zambúyete Siete Veces Su Dios Y Con Un En Estaba Esperando Un Mejor Servicio Del Que Recibió Porque De otra Manera Tal Vez Él Hubiera Querido Que Dios Mismo Bajara A Sanarlo Él No Necesitaba Que La Gente Él No Necesitaba Que Fueran Tocados No Se Necesitaba Ningún Ritual Religioso Que A veces Se Hace Como La Unción Con Aceite Este Centurión Sabía Que Todo Lo Que Se Necesitaba Era Que Dios Autorizara La Sanidad Para Que Esta Persona Sanara Esta Autorización De Parte De Dios Es Todo Lo Que Se Necesita Que Paso Con Amán Vamos A Seguir Leyendo En El Verso 13 Entonces Se Va Bien Enojado No Quiere Meterse Al Río Jordán Verso 13 Entonces Sus Creados Se Acercaron Para A A A A A Señor Si El Profeta Le Hubiera Mandado A Hacer Al Complicado U No No Le Hubiera Hecho Caso Con Más Razón Si Lo Único Que Le Dice A U Es Que Se Zambulla Y Así Quedará Limpio Así Que Namán Bajó Al Jordán Y Se Sumergió Siete Veces Según Se Lo Y Y Y Leer Con Lo Lo Que Dijo El Centurión Mateo 8 9 Él Dijo Porque Yo Mismo Soy Un Hombre Sujeto A Órdenes Órdenes Superiores Y Además Tengo Soldados Bajo Mi Autoridad Le Digo A Uno Ve Y Va Y Al Otro Ven Y Viene Le Digo A Mi Siervo Hace Esto Y Lo Hace Él Entendía La Cadena De Mago Vimos En Nuestro Estudio Anterior Que Jesús No Hacía Los Milagros Para Probar Nada Para Probar Que Él Era Dios Porque De De hecho La Biblia Enseña Que Jesús Cuando Estuvo En La Tierra Estuvo Limitado A Sí Mismo Como Un Hombre Humillándose A Sí Mismo Tomando Esta Forma De Siervo Hasta La Muerte De Cruz Él Se Limitó A Lo Que Solamente Un Hombre Podía Hacer Él Vivía Bajo Las Órdenes De Dios Vivía Como Un Hombre Así Que Cuando Jesús Hacía Milagros Los Hacía Como Un Hombre Hombre Bajo La Autoridad De Dios Ejerciendo El Poder Que Dios Le Daba A Él Este Soldado Reconocía Que Jesús Era Un Hombre Pero Obviamente Sabía Que Él Estaba Legítimamente Autorizado Por El Poder De Dios Para Ejercer Lo Que Él Le Ordenara Así Que Este Soldado Probablemente Había Visto A Jesús Ordenarle A Haciendo Que Salieran De La Gente Bajo Su Mandato No Sabemos Que Fue Todo Lo Que Vio Para Llevarlo A La Conclusión De Que Jesús Tenía Este Poder Sin Embargo Lo Que Él Entendía Es Que Jesús Era Alguien Que Estaba Bajo La Autoridad De Alguien Más Que Era El Señor Y Mientras El Señor Autorizara Que Estas Cosas Sucedieran Jesús Iba A A Ordenar Y Esto Sucedería Este Centurión Había Estado Vigilando A Jesús De Cerca Y Se Había Sometido A Dios Porque Sabía Que Ese Poder Existía En Jesús Muchos Otros Han Estado Viendo A Jesús Pero No Han Llegado A Esta Misma Conclusión Si Hubieran Llegado A Esta Conclusión No Se Hubieran Rehusado A Someterse A Su Autoridad Verso 10 Al Oír Esto Jesús Se Asombró Y Dijo A Quienes Lo Seguían Les Aseguro Que No He Encontrado En Israel A Nadie Que Tenga Tanta Fe Jesús Afirma Que Este Centurión Ha Respondido Correctamente Se Ha Sometido Correctamente A Su Autoridad Y Se Ha Sometido De Una Manera Más Profunda Que Ningún Judío De Ese Tiempo Y Antes De Seguir Adelante Aquí Hay Algunas Aplicaciones Importantes Que Tenemos Que Aprender Si Vamos A Tomar Estos Milagros De Jesús Como Ejemplos Que Están Siendo Modelados A Sus Disípulos Primero Un Hombre Bajo Autoridad No Hace Lo Que Quiere Con La Autoridad Que Se Le Ha Dado Este Centurión En Su Cadeno De Mando Es Una Ilustración De ello Él Recibe Una Instrucción De Su Superior Y Eso Es Lo Que Él Va A Hacer El Centurión No Se Va Por Allí Y Hace Lo Que Quiere No Él Recibió Una Orden Y Tiene Que Llevar A Cabo Esas Instrucciones Al Pie De La Letra Y Eso Es Lo Que Hace Manda Sus Soldados Hacer Lo Que Debe De Ser Les Da Instrucciones Porque Él Fue Autorizado Para Hacer Cierta Cosa Y Ahora Él Recibe El Poder Recibe Estos Cien Soldados A su Mando Y Entonces Les Da Las Instrucciones A ellos Para que Las Cumplan Todo Todo Lo Que Necesita Es Está Allí Todo Lo Que Necesita Para Llevar A cabo Su Trabajo Está Allí Pero Si No Sigue Las Indicaciones De Sus Superiores Él Estar 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 Arriesgándose A que Esa Autoridad Le Fuera Quitada Por No Obedecer Estamos Autorizados Para Orar Por Milagros Nos Ha Sido Dada Esta Clase De Autoridad Podemos Hacer Lo Que Queramos Con ello Bueno Eso Es lo Que Vamos A Ver Más Adelante Si Esto Lo Hacemos Como Queramos Para Nuestros Propios Propósitos Cómo Podemos Continuar Haciendo Esto Esto Es Algo Ilegal Y Es Algo Falso Y Empieza A Ser Usado Eso Es Lo Que Yo Pienso Al Menos Que Empieza A Ser Usado Como Algo Una Falsificación Barata De Lo Que Es Realmente El Poder Milagroso De Dios Pero Nosotros Hemos Sido Autorizados Para Orar Por Milagros Hemos Recibido Esta Clase De Autoridad Bueno Vamos A Explorar Esto Más Adelante En Otros Estudios Hoy Vamos A Terminar Acerca Con Este Comentario Acerca De La Gran Comisión En Mateo 28 Mateo 28 El Último Capítulo De Mateo 28 Versos 18 ¿Se Acuerdan El Patrón Que Vimos La Semana Pasada En El Contexto De Proclamar El Evangelio En El Contexto De Enseñar La Palabra De Dios Y Cómo Se Acompañan Los Milagros De La Predicación De La Palabra El Enfoque Es La Palabra De Dios Venimos A La Gran Comisión Estamos Autorizados A Orar Por Milagros Y Tenemos Esta Clase De Autoridad Vamos A Ver Lo Que Dice Mateo 28 Jesús Se Acercó Entonces A Ellos Y Les Dijo Se Me Ha Dado Toda Autoridad En El Cielo Y En La Tierra ¿Qué tiene que ver la autoridad con esto? Bueno, la autoridad tiene que ver con lo que sigue, la gran convicción, Por tanto, vayan y hagan, discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, es decir, yo les enseñé, ustedes aprendieron, ahora vayan y hagan lo mismo. Estamos basándonos en el patrón que ya hemos visto y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, es decir, estaré con ustedes, mi autoridad, toda la autoridad que me ha sido dada está respaldándolos mientras hagan esto que les estoy mandando. El Señor está mandándolos en una misión a ser discípulos y vemos a este patrón en el ministerio, cómo está enseñando, enseñando y predicando y vienen los milagros, enseña, predica y otros milagros más. Y les da la autoridad y les da la autoridad y les da la autoridad y el poder para levantar a los muertos, sanar enfermos, echar demonios, pero primero en la predicación del Evangelio. Comisionándolos y enseñándolos las mismas cosas, disipulando a otros. Vamos a ver más esto más adelante, pero Parece aquí que hay una cadena de mando que ha sido dada a aquellos que han salido A llevar la palabra Vemos aquí Que no tenemos ese poder para hacer lo que queremos Sino para hacer la voluntad Del Señor Tenemos que seguir la autoridad del Señor Y Jesús dice Cosas Luego aquí vemos a Jesús que Les habla unas Unas cosas bastante teológicas A sus discípulos En el verso 11 Les dice Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente Y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Pero los que deberían estar en el reino serán echados en la oscuridad de afuera Eso es bien profundo y después lo estudiaremos Pero vamos a regresar a lo del centurión En el verso 13 Luego Jesús dijo al capitán Vete a tu casa Y que se haga tal como has creído En este mismo momento el criado quedó sano Si estos milagros Son ejemplos de lo que la iglesia Debe hacer hoy Cómo el Señor puede llevar a cabo Esta misión de rescate en la tierra Entonces nosotros no debemos de tener miedo De lo que sucederá Si el sistema médico fracasa O nos falla Nosotros somos seguidores de Jesús Tenemos acceso a un muy buen plan de salud Que no está bajo el control del gobierno Jesús nos está mostrando Que Él está dispuesto A compartir los beneficios de este plan Con cualquiera en el mundo Que venga humildemente Delante de Jesús Y ponga su fe en Él Para que lo salve Estas son verdades Bien hermosas Que nosotros debemos considerar Esto es lo que está a nuestra disposición Como iglesia Yo creo que hemos estado equivocados Porque hemos puesto nuestra confianza Porque hemos puesto nuestra confianza En cosas que no deberíamos Hemos puesto nuestra confianza En el sistema médico En el sistema legal En todos estos sistemas Para nuestra seguridad Nuestra protección Nuestra provisión Hasta el punto Que muchos en la iglesia Ya ni siquiera creen Que Dios mismo puede sanarnos Dependemos de estos sistemas Y no me malentiendan No estoy diciendo Que esto sea malo Están allí Pero tenemos que llegar Venir al principio ¿Dónde está nuestra confianza? Dios puede usar estos sistemas Si Él lo quiere así Pero Nuestra confianza No debe de estar allí El primer milagro Que vemos Dios sanó a un leproso Los leprosos Eran De lo más despreciable Los Evitaban En el segundo milagro El Señor nos Nos presenta este Centurión Un hombre Odiado por Israel Y todo esto Lo cuenta Mateo Un recolector De impuestos Que era de lo Más odiado En aquellos tiempos Y tal vez eso No ha cambiado mucho Ahora ¿Verdad? Pero Ahora Vemos Que este hombre Se convierte en el receptor De la gracia de Dios Tal vez este hombre No No era alguien Que tuviera mucho uso En el pueblo de Dios Por eso hoy le pregunto Ustedes se sienten despreciables Que no tienen Ningún Uso Para el pueblo de Dios Hoy Tal vez tú eres Entonces La persona En la que Dios Tiene Sus ojos Puestos Hoy Para hacer algo Muy especial En tu vida Porque Él ha escogido A lo débil De este mundo A lo despreciable Para confundir Y para avergonzar A todo aquello Que tiene Valor A los ojos Del mundo Dios Nos ha escogido Hermanos Y gracias a Dios Que nos ha escogido Y creo Que Dios Quiere Que reconozcamos Que Que no hay límites En lo que Dios Quiere hacer Dios quiere Que nosotros Llevemos A cabo Estas cosas Por su poder Que nos sometamos A su autoridad Y a su guía Y a su liderazgo El poder Del reino Nos va a respaldar Porque eso es lo que Dios quiere Nosotros No tenemos que estar pensando Ay Hay mucho peligro En la misión Que Dios nos ha encargado Dios sabía Lo que nos Dios sabía Que nos había mandado Como ovejas Pero Dios sabía Que esto era Su Misión Para nosotros Su Palabra Va a cumplir La misión Para la cual Para la cual Él La envió Nosotros Hemos sido Enviados Sí Como ovejas En un mundo Peligroso Pero nosotros Vamos a ir En el poder Del Espíritu Santo Con la vida De Cristo Viviendo Dentro de nosotros Con una misión Con una misión Una misión Estamos confiados En que Dios Va a hacer Su obra Y que todos Los recursos Que Él tiene Están a nuestra Disposición Para llevar a cabo Esta tarea Así que Señor Yo oro Para que Tú Nos animes Para que Tú Nos inspires Para que Podamos reconocer Que esta es Una gran tarea Y que es Absolutamente Imposible Para nosotros En nuestras fuerzas Llevarlas a cabo Señor Pero Tú No nos has dejado Solos Tú has dicho Que estarías Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Señor Tú nos has dado Todo lo que necesitamos Para la vida Y para la piedad Señor Tú has inspirado Tu iglesia Tú has abierto Nuestros ojos Nos has Hecho ver Quienes somos En Cristo Señor Necesitamos Reconocer Que aparte De Ti No somos Nada Señor Que nosotros No pongamos Nuestra confianza En la carne Señor Que Tú Que Tú Nos ayudes Para llevar a cabo La misión Para la cual Tú nos has Enviado Señor Tus métodos Y Tres poder Tres Y Tres Métodos Y Tres Y Tres Preocupación Siempre Ayúdanos Para que Nuestra Delicia Y nuestra Preocupación En la vida Sea Nuestro Señor Jesucristo Y Servirte Señor Padre Continúa Enseñándonos Señor No dependemos En nuestro entendimiento En nuestra educación Dependemos De Ti De Tu Guía Así que Señor Te damos Gracias Gracias Señor Porque Nunca nos vas a dejar Gracias Padre Oramos Para que Al salir de aquí Vayamos con el gozo Del Señor En nuestro corazón Con la confianza De que vamos a estar aquí Proclamando Tu Palabra Que nos des La oportunidad Señor De Llevar a la persona De Cristo Alrededor Del mundo Señor En el nombre De Jesús